Salando las heridas Que la pisa respira A reclutar el maquillador Y ocultando su lugar Un día el bote volcó Y el premio a mí que se fue Todos te daban por muertos Y vos allí en mi remolque sin luz Todos en polisón Mira qué tipo es tu pecho Su guillo como un guillo más Un barro de mil carabanas A punto de quedar también Tiendo peludo lo que ha Chorros de cochinos Espesos de la más deludos Pero el café con tu suerte se frija En mi pieza fría Apúntanos a tu nariz Y hundimos tus pocos Y vos resplandesías No te quedo sueño por vengar Y sal a esperar Que te juegues limpio nunca más Salando las heridas Joditos por los gritos y más Aboroditos en la luna Y timba por lo clásico Un día el bote volcó Y el premio a mí que se fue Todos te daban por muertos Y vos allí en mi remolque sin luz Con un marizón Con un marizón Tu lengua se derrite En nombre de la radiación Cuando enfermás Con tanta cala Se raya fina Con el pelo Poniendo mi torneal Chorro de cochinos En besos de la más deludos Pero el café Con tu suerte se frija En mi pieza fría Y a ti me abrió Y a mí me abrió Apuntamos a tu nariz y unimos tus pómulos y voces grandecidas No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Pero estoy escuchando a Fractura Expuesta Que dice que el año del tango, el día del tango, el 8 de diciembre Lo pusieron por julio de caro, por cualquier cosa menos que ese nacimiento de Pugliese ¿Qué se sabe ese de tango? No sabe nada La fauna tanguera no sabe nada Escucha Fractura Expuesta